Buenas tardes. 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 Quería pedirle el favor si pueden conectar sus cámaras Muchas gracias ¿Me podrían ayudar con sus cámaras por favor? Herman, Wendy Buenas tardes Gracias Germán, Wendy, Katia Gracias Gracias Muchas gracias, Willy Buenas Yo estaba tratando de entrar desde la computadora pero con el mismo enlace pero no pude no tengo, no sé ¿Tiene instalado el Zoom en la computadora? Sí, sí Sí ¿Ya logró ver el link ahí en el WhatsApp? No, en el WhatsApp no he visto nada ¿Está usted en el grupo de WhatsApp del equipo? No, no, no creo Creo yo que sí, pero no ¿Revise el WhatsApp? ¿Cuál es su número? 7883 7195 7883 Creo que todavía no lo han agregado pero por acá está Katia que nos puede ayudar para que pueda conectarse ya lo van a agregar al grupo Gracias Y de ahí le puede le puede dar clic Bueno, ahí lo mandó Katia el link Pero para que lo pueda conectar de una sola vez, ¿verdad? Muy bien Bienvenidos y bienvenidas al curso de Excel Básico Vamos a estar trabajando durante 16 horas o 16 días como lo quiera ver un día de una hora donde vamos a estar aprendiendo los los tópicos más importantes para poder avanzar con el tema de Excel Básico Ahorita vamos a ver una breve introducción de nuestro curso de nuestro desempeño, ¿verdad? Pero sí quiero recalcar dos puntos importantes Las nuevas formas de aprender hacen que todo el ambiente, ¿verdad? Todo el ambiente educacional y a futuro también va a ser creo que también en la educación formal cambie y se destacan dos cosas Uno que nosotros como como docente nos volvemos facilitadores, ¿verdad? porque la información ya se encuentra proporcionada en una plataforma en video clases ya no se diga todo lo que podemos encontrar a nivel de tutoriales en YouTube y nosotros más que todo nos envolvemos a facilitar esa información vamos a tener una hora de clase y este vamos a estar proporcionando la situación práctica de lo que es Excel Usted puede estar como oyente no hay ningún problema como eso o puede estar como practicante o sea, en el aspecto de que esté practicando durante la hora de clase le voy a dar unas indicaciones para que podamos hacer más amena la práctica ¿verdad? Pero también el perfil del estudiante debe de cambiar nosotros venimos acostumbrados por 14, 15, 18, 25 años que pasamos estudiando en la universidad en el colegio ¿verdad? en la primaria que está parado un profesor está parado un docente y es el que vierte toda la información a trabajar Usted va a hacer su propio ritmo de trabajo Usted puede estar conectado viendo el video y posteriormente usted puede hacer una práctica en un tiempo libre o sea si usted va a invertir una hora de trabajo para aprender Excel básico tiene que tener también planificado una o dos horas más para ir a la práctica ¿sí? ir a la práctica de los ejercicios se va a estar mandando hojas de trabajo se va a estar mandando este ejercicio para que lo puedan trabajar y el primer perfil pues del estudiante debe de comenzar a decir ¿sabe qué? aquí no hay exámenes si hay como evaluados de seguimiento ustedes saben que lo que no se evalúa se devalúa y peor aún si no se evalúa nadie le pone la respectiva atención al caso pero si tiene que ver más responsabilidad de ustedes vamos a trabajar una plataforma asistir a clases las 16 horas es decir estar conectado los 60 minutos durante 16 días seguidos a excepción del jueves 2 de de noviembre que vamos a tener a sueto y usted realiza la práctica ¿verdad? o sea no espere que solo con ver usted vaya a aprender Excel y lo primero que usted debe de vencer es la timidez y la frustración muchas veces cuando aprendemos cuando nos nos enfocamos a algo nuevo este lo primero que hacemos es la frustración y como resultado pues abandonamos el proyecto entonces yo he identificado ciertas cosas para evitar la frustración ¿verdad? primero no se aísle si si usted se ha inscrito a un curso en línea es bien fácil este como decirles aislarse porque usted se conecta está en su hora laboral ¿verdad? está en su hora de almuerzo y como puede estar conectado pero su atención puede estar libre de lo que estamos trabajando en todo caso digamos tendríamos que tener como la el adecuamiento del tiempo el adecuamiento de la participación o sea para poder involucrarnos en el curso entonces la primera parte para no para saber si usted está interesado conectado con el curso pues se le pide conectar la clase ¿verdad? se le pide conectar la cámara perdón ya que eso nos da una pauta de que usted si está conectado si está poniendo atención y después de eso pues si usted se encuentra elaborando pues lo puede hacer como le digo al final se le va a entregar un video y usted puede revisarlo de manera detallada y participarlo igualmente estamos en un chat donde usted tiene toda la potestad y la confianza de poder preguntar y ampliar la información que usted necesita para practicar pero si seguimos con eso que me conecto verdad y no quiero dar una imagen de que no estoy para que solo solo para que me parten la asistencia y de lo que me vaya interesando voy a aprender no espere grandes resultados si no espere grandes resultados yo tengo que estar capturando este digamos como decirle capturas de pantalla para mandárselas a Instafor ya que Instafor demanda que por lo menos los participantes estén con el 90% de la asistencia para poderles dar un diploma ya que hay una inversión con esto hay una inversión por parte de las empresas hay un aporte y podríamos aprovechar esta oportunidad entonces le invito a que pierda la vergüenza pierda la pena tomemos el interés respectivo al curso de estar presente de estar participativo yo sé que usted está trabajando yo sé que usted está en su momento desarrollando alguna función laboral pero si debe de haber también digamos como una conectividad porque si no se vuelve prácticamente una clase normal yo lo que le digo es tener la objetividad de que si queremos aprender debemos de cambiar nuestro perfil en el aspecto de ser más responsable con la clase tener más involucramiento y tener la práctica porque Excel si usted no lo practica puede aprender la fórmula puede aprender la herramienta pero si no lo practica se le va a escapar rápido la información entonces lo primero que le quiero pedir yo comprendo que me van a decir que tienen arruinada la cámara que están trabajando que vienen en camino de que se están conectando de una cosa pero no le permite la otra verdad entonces pero si creo que es importante que nos conozcamos verdad para tomar confianza para saber con quien trabajo y lo primero que les quiero pedir es este que me ayuden conectando su cámara para tomar una captura de pantalla en este momento por favor aunque sea unos minutos para conocerlo quien quien no la pueda conectar y no quiera pues este ya está bien verdad se le respeta pero si es un requisito obligatorio el tema de la cámara por favor me ayuden solo vamos a tomar unos minutos bien entonces vamos a tomar a la cuenta de tres verdad para que no salga ahí con los ojos cerrados o con la lengua de fuera les voy a dar tres 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 segundos para contar y cuando demos los tres segundos este ponemos nuestro mejor nuestro mejor perfil verdad a la cuenta de uno dos tres perfecto vean ahí Natalie salió bien sonriente acá se los voy a compartir al grupo para que nos conozcamos verdad este porque probablemente quizás sea la última vez que lo vea menos que esté haciendo periodos constantes desde chequeo de esta parte bien entonces les voy a compartir y les voy a explicar un poco lo que es la metodología que vamos a trabajar permítanme logran ver mi pantalla ¿verdad? buena tarde sí se logra ver gracias Martita bien veamos lo siguiente vean miren bueno ese es mi nombre verdad Alfonso Miguel Guardado Alvarado acá tienen mi correo el número de teléfono lo tenemos ahí en el grupo de WhatsApp y quiero decirle algo tenga toda la confianza de preguntarme ya sea directamente con el chat de preferencia directamente en el grupo escribirme ¿verdad? y si tiene alguna duda en todo caso me disculpa si un momento lo dejo con visto ¿verdad? porque ahora no poner una relación en Facebook dejar en visto a alguien son situaciones bien delicadísimas ¿verdad? entonces si lo dejo en visto me disculpa porque a veces estoy dando clases estoy en una reunión estoy trabajando pero al nomás tener el tiempo respectivo yo le respondo y le apoyo con todas las con toda la vocación respectiva que se necesita para poder atenderlo ¿verdad? a veces hacemos hasta videollamadas fuera de la clase porque mire que no me sale esto porque mi versión de Office es aquí etcétera etcétera con todo gusto usted puede hacerme la consulta que guste solo me da la tolerancia en un momento dado que si no le puedo atender más yo le puedo contestar mira sí mucho gusto en un momento te confirmo solo salgo de algo ¿verdad? vamos a trabajar con una modalidad en línea donde como les digo vamos a tratar de eliminar eso como de la la zanahoria o el o el o el o el látigo ¿verdad? que si no estudias no pasas que si no haces esto no te vas no vas a poder no vas a poder entrar a la siguiente clase no esto es una involucramiento participativo vamos a trabajar vamos a trabajar con una url de la plataforma si ya le voy ya le voy a explicar esta parte donde ustedes van a tener sus avances como 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 evidencia de lo que estamos practicando ¿verdad? vamos a tener hora clases y vamos a les voy a estar enviando en el grupo les voy a estar enviando este como decirles las hojas de trabajo que vamos a utilizar para que podamos practicar ya sea durante la clase o posterior yo le recomiendo mire le recomiendo de que practiquen la hora clase porque así no destina más tiempo a a la parte de Excel ¿verdad? usted tiene que tener por lo menos una hora para conectarse a la hora clase y una hora a dos en la tarde noche para avanzar con la plataforma con la plataforma si usted quiere avanzar hacerla toda de una sola vez y después quedarse solo con las clases lo puede hacer si lo quiere llevar de manera paralela lo puede hacer si quiere llevar módulo terminado digamos avance terminado lo puede hacer son cuatro módulos donde cada viernes ustedes tienen que ver complementado por lo menos el primer módulo el segundo el tercero y el cuarto por cada dos módulos le van a hacer un examen o un evaluado mejor dicho acumulativo ¿verdad? le van a hacer unos evaluados cortos por cada módulo y cuando llega el segundo módulo le van a hacer un acumulativo para todo usted lo puede hacer las veces que quiera hasta alcanzar el 100% o sea no es una evaluación sumativa sino que es calificativa en el aspecto de que usted necesita una nota mínima pero como lo puede hacer varias veces usted puede llegar hasta alcanzar la nota que se espera ya vamos a detallar un poquito más con esto para que logre identificar la plataforma ¿me he identificado con esto? ¿hay una pregunta con esto? bien perfecto miren por eso es importante la cámara vean vamos a hacer algo para comunicarnos porque a veces se vuelve bien tedioso si no si no como que estuviéramos ahí siguiendo que se yo alguna alguna práctica por ahí entonces lo que vamos a hacer cuando ustedes estén de acuerdo si tienen la cámara pues así como le hizo Don Willy con el más con el símbolo del pulgar pues que estamos de acuerdo a veces me mueven la cabecita por ahí no o les alcanzo a leer los labios ¿verdad? siempre y cuando me participen con la cámara entonces podemos avanzar pero si no por ejemplo lo que está haciendo Marta ¿tú tienes alguna pregunta Marta? Marta fíjese que yo tengo el enlace aquí en el WhatsApp pero no me da paso no sé de la forma para agregarme al WhatsApp es el mismo enlace que tiene ahí ajá en el grupo de WhatsApp o nos van a agregar ahí ya les voy a permítame un segundo les voy a mandar el enlace pero aquí el Zoom aquí el Zoom ¿verdad? y del Zoom tú le das click al enlace de WhatsApp sí y ya te va a agregar al grupo no necesitas no necesitas que alguien te dé el aval para entrar ok ahorita te lo doy aquí en el en el chat del Zoom está el enlace dale click desde tu teléfono de preferencia y te va a mandar directamente al chat bueno les decía por ejemplo eso que acaba de ser Marta que levantó la mano la palma ¿verdad? eso es la señal que vamos a utilizar para una pregunta y si ustedes están de acuerdo pues le dan el like a los emotions ¿verdad? a los emotions que tenemos acá en el Zoom si no pues si usted tiene una pregunta yo no le doy la atención porque estoy bien porque yo tengo dos monitores ¿verdad? tengo un monitor a la derecha donde están sus cámaras y tengo el frente donde trabajo entonces si estoy atendiendo adelante y no le logro ver su su ícono con todo con todo con toda confianza puede interrumpir con el micrófono es la forma más ¿cómo decirle? la forma más más tradicional y práctica para para podernos comunicar ¿verdad? por medio del lenguaje la voz y por medio de la presencia presencia física ¿verdad? en este caso vamos a interponer el tema de la parte virtual entonces esa va a ser la forma de comunicarnos cuando estemos de acuerdo con algo con la parte de la atención ¿verdad? como les decía tenemos una URL donde vamos a trabajar una unos los conocimientos teóricos y acá vamos a hacer la parte práctica ahorita vamos a ver esa parte mientras tanto vamos a hacer una actividad de caracterización mire antes de comenzar la actividad de caracterización le quiero mencionar algo Excel le voy a dar una recomendación de Excel Excel no es un programa diseñado para text ¿sí? sino que es un programa diseñado para cálculos base acumulación de datos formular y trabajar resultados numéricos en su máxima expresión pero como el lenguaje escrito ¿verdad? las letras las oraciones llevan a una mejor comprensión no deja de existir una digitación entonces hay que tener cuidado como no es para texto en los errores ortográficos de redacción y ortografía ¿verdad? si existe la opción para revisar la ortografía pero no es como Word o como PowerPoint que le marca cuando alguna palabra ha sido escrita mal ya sea ortográfica o mal digitada ¿verdad? entonces tenga cuidado con su ortografía porque a veces se ven espectaculares aplicaciones en Excel y justamente se le ocurrió escribir qué sé yo habitación sin H por decir y ya todos nos fijamos en el error más que en el cuadro ¿verdad? así que tenga cuidado con la ortografía dos Excel demanda mucha creatividad y análisis de lo que está tratando de hacer ¿qué quiere decir? que usted debe de tener los conceptos básicos matemáticos estadísticos y físicos químicos de ser posible para luego darle esa instrucción a Excel para que lo pueda resolver es decir usted debe de manejar cuál es el promedio de una serie de números cuál es la frecuencia porcentual la frecuencia porcentual acumulada por lo menos esas esas ecuacioncitas básicas ¿verdad? yo en su momento la voy a estar manejando y la voy a estar ampliando si en dado caso no las recordamos o no las conocemos pero muchas veces nos frustramos ¿por qué? porque digamos no conozco el conocimiento básico y como Excel es como un lenguaje o sea por eso se llama lenguaje ¿por qué? porque yo le doy una instrucción a Excel o sea de lo cotidiano que hacemos con la calculadora con la mente con el lápiz le damos una instrucción a Excel y Excel recibe la información en el lenguaje que él maneja se llama sintaxis entonces esa sintaxis como le damos la información él ya convierte un resultado pero para poderle dar una instrucción a Excel primero tengo que saber los conocimientos básicos de lo que quiero resolver si quiero sacar por ejemplo digamos el promedio de salarios de una planilla pues tengo que sumar todos los números y dividirlo entre la cantidad de datos que estoy analizando y así sucesivamente cuando usted tenga claro eso ya de mi parte si le voy a enseñar cómo darles instrucción a Excel para que le pueda calcular el promedio de una forma más rápida o sea demanda creatividad y análisis numérico matemático lógica ¿verdad? demanda guayra situación y el último consejo que le voy a dar con Excel es especialmente ustedes que van aprendiendo ¿sí? que van aprendiendo es a revisar la información es decir ustedes pueden hacer la fórmula Excel incluso les puede dar un resultado de la fórmula numérico pero no necesariamente quiere decir que está bueno o que está correcto entonces tienen que agarrar en su principio la calculadora y calcularlo ¿verdad? y decir ah ok la fórmula está corriendo bien o especialmente cuando le damos un copiar pegar que muchas veces cuando le damos copiar pegar la fórmula se mueve los rangos ¿verdad? los rangos se mueven y ya no da el resultado respectivo ¿sí? entonces siempre hay que revisar entonces resumen Excel hay que tener cuidado con la ortografía porque no es algo que me lo va a estar marcando o sea Excel puede trabajar puede correr muy bien la aplicación pero si no le revisan la ortografía o no le corren con la herramienta de la ortografía se van a ir con horrores de la ortografía ¿verdad? requiere análisis y requiere creatividad para resolver y a la vez requiere que usted esté revisando los resultados constantemente hay un cuarto factor ¿verdad? acostúmbrese a guardar cada cinco segundos lo que está haciendo control G control G control G o le da guardar 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 en el disquito que aparece aquí arriba porque muchas veces pasa de que se va la luz más ahora que estamos en una etapa de como de alerta roja que está lloviendo constantemente se puede ir la luz constantemente o el gatito o el perrito se le sube el teclado y le borra o le cierra el programa ¿verdad? o sencillamente pierde la información lo cierra entonces esté le dando constantemente guardar control G control G para que no pierda la información ¿preguntas hasta acá? ¿vamos bien hasta aquí? una pregunta nada más para confirmar yo uso Excel y le doy guardar automáticamente no sé si siempre habría que hacer esa acción tú utilizas Excel en la nube ¿verdad? sí en el Drive perfecto no hay problema este él se guarda automáticamente tenés activado este botoncito de aquí ¿verdad? ajá exacto perfecto no hay problema él se te está guardando en la nube este pero todos los demás que trabajamos directamente el escritor a mí todavía no me gusta trabajar en la nube fíjese porque si no compras memoria se te satura la memoria el OneDrive ¿verdad? y hay que estar sacando de regreso los archivos ¿verdad? ustedes están a su gusto pero si lo tenés así no hay problema pero sí en la práctica ¿verdad? en un momento dado siempre Control-G ustedes escriben una palabra y a veces están así como platicando con el compañero denle en Control-G porque muchos me escriben y me dicen ingeniero fíjese que estaba haciendo esto y no lo guardé y se me borró ¿cómo hago? mira la única opción que puedes hacer para recuperar algo es que Excel te va a recuperar el archivo en el último guardar es decir a veces se traba Excel ¿verdad? viene Excel y hace una copia de recuperación pero lo que te arroja es lo último que tú guardaste y si no guardaste nada o sea no te recupera nada si tú guardaste digamos en el minuto 1326 y se te cierra en el 1327 prácticamente lo has recuperado todo solamente ese consejo si ustedes lo tienen en la nube él solo se está guardando es más en Office 365 en la nube ¿verdad? no es necesario estar guardado bien le voy a compartir de preferencia háganlo desde el celular y este porque le va a pedir un correo de Gmail le voy a mandar una encuesta de caracterización porque necesito saber ustedes información de ustedes ¿verdad? en qué trabajan a dónde trabajan qué puesto laboral tienen este digamos su nivel académico todo es opcional ¿verdad? pero yo me gustaría que lo compartiera todo queda anónimo porque así hago un perfil de ustedes voy dosificando la información voy dosificando ejemplos relacionados con cómo decirles con 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 el Excel ¿verdad? es bien común trabajar en temas de ventas temas de créditos y cosas así ¿verdad? entonces me gustaría que participen con esa con esa encuesta incluso la parte geográfica fíjese que influye porque no es lo mismo que alguien que esté allá en la Unión en San Salvador en Italia en España porque este los los niveles de de accesibilidad son distintos ¿verdad? entonces le voy a mandar esta o esta ya le voy a mandar el link al grupo y vamos a estar trabajando a nivel de encuestas en el grupo has logrado llenar la encuesta le dan sí y llena la encuesta ¿verdad? igual has descargado ha logrado descargar el archivo le dan sí y eso me da pauta de quienes van a estar trabajando de manera práctica y quienes van a estar trabajando trabajando de manera solo presencial me he explicado con esto les voy a poner aquí la encuesta ahorita esta clase es más que todo para reconocimiento ¿verdad? acá les voy a poner una encuestilla y les voy a mandar el link ok ok aquí les mando la encuesta la encuesta en el en whatsapp ¿verdad? y acá van a llenar esta esta información cuando la llenen le dan enviar ¿verdad? aquí porque he obtenido el vínculo le dan enviar y este me va a caer a mí en el en el google ¿verdad? en el google y pues luego yo me quedo revisándola y ver la información de de lo que ustedes llenan por ahí les pregunta recomendaciones al curso y al facilitador me gustaría que participaran porque me sirve de evidencia para las porque a veces me dicen no ingeniero no deje esto pero mira aquí me han pedido que quieren tareas que quieren casos prácticos ¿verdad? y eso también me ayuda a poder ir mejorando la el curso para que para adaptarlo a ustedes ¿verdad? ahorita le mando aquí el link al grupo el grupo de whatsapp no sé Willy si lograste entrar al grupo y me ayudan llenando la puerta si es que me sacó me sacó me sacó un rato y me tuve que volver a conectar ahorita lo busco en whatsapp en whatsapp no me ha caído nada más que el el link aquí en el en el grupo de en el chat del zoom Willy está el link para poderse meter al grupo de whatsapp el chat del zoom no sé si lo logras identificar a dónde está pero y los demás pues me ayudan llenando la la encuesta de caracterización y no olviden llenar la encuesta verdad o sea llenar el whatsapp el whatsapp y los demás y los demás Gracias. ¿Todo bien con la encuesta? ¿No tienen problemas? Vamos a ver si alinearon a alguien. Por ahí les va a preguntar su nivel de Excel, ¿verdad? Están cuatro niveles, principiante, básico, avanzado, intermedio, perdón, y avanzado. Si usted cree que está nulo en Excel, póngale principiante. Eso me ayuda a mí, aunque no lo crean, ir palabra por palabra. Si usted está básico, pues ya puedo avanzar un poquito más. Sí, porque muchos en su momento tratan de hacer lo que yo voy haciendo. Y como tienen un nivel principiante, la práctica está bien, digamos, todavía no tienen la destreza. Y cuando vuelven a ver lo que yo estoy haciendo, ya yo llevo por el quinto paso y me dice que muy rápido va, ¿verdad? No, ¿verdad? Por eso les digo, principiante me ayuda mucho a mí a poder darle un poquito más de pauta, ¿verdad? Lo ideal sería que primero vea lo que yo haga. Le voy a dar un tiempo para practicar. Voy a hacer como dosificaciones que no se acumule mucho, mucha información y luego practica. Porque como les digo, muchas veces por ir a la par mía, cuando vuelven a ver, yo ya he terminado el ejercicio y me dicen, no, es que demasiado rápido. Lo que sucede es que no ponemos atención a lo que estamos trabajando. Y el método de práctica no es el correcto, ¿verdad? De ir paralelo. Lo que sucede esrer en el ejercicio y me dicen, no, es que másos arrependimos. Muy bien, ya dos me compartieron Lo que me interesa es conocer Por ejemplo Vean, estamos desde Santana, San Salvador En el área de bancaria y en el área de operadores Me mencionan que tienen un nivel Básico, medio y principiante El que se considera Upper and World, ¿verdad? En Excel estamos con principiante y básico Ok La mayoría tiene Excel 2016 2019 Técnicos, bachilleres Y por acá tenemos Sería bueno que se tomen el tiempo Recuerden que estas recomendaciones son para ustedes, ¿verdad? Dime, Glenda Gracias Disculpes que yo entré de último Y entonces no tengo No puedo ver el enlace Este, tú estás en el grupo, Glenda De Excel Sí Ok, ahorita Perdón, perdón Estás en el grupo de WhatsApp Perdón, perdón No No, no No estás Vaya, mira Aquí en el chat del Zoom Te voy a mandar el grupo El 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 enlace del chat Sí Te agregas al chat De preferencia hacerlo desde el teléfono No sé si estás desde el teléfono Sí, sí, ahorita Entonces metete al grupo Y cuando estés en el grupo Me escribís ahí Me pones hola, soy Glenda Y te mando el link para hacer esa encuesta Muy amable, gracias Ok, a la hora Y te mando el link para hacer esa encuesta Gracias, ¿verdad, Glenda? Ok, Glenda Entonces ahorita te mando el link para participar El enlace Aquí lo puedes ver Gracias, gracias Amy, ¿tú estás en el grupo, Amy? ¿En el grupo de chat? Yo tampoco estoy en el grupo de chat, perdón Ok, Willy ¿Puedes ver el chat del Zoom? Sí O sea, el Claro Por ahí me metí Vaya Pero ya estás en el grupo del chat No ¿En el chat del chat? ¿El grupo del chat? No ¿De WhatsApp? Sí Yo estoy viendo WhatsApp ahorita Y no veo No veo más que el link que me mandaron A la una Y nueve Y ahí Dice inglés corporativo Y de ahí no No he tenido otro Otro chat Ok Pero yo quiero saber ¿Tú logras ver este chat? ¿Qué está aquí? Te voy a compartir la pantalla ¿Logras ver este chat? Perdón ¿Este chat que está aquí? ¿Este que está aquí? Que si lo logro ver ahorita aquí Sí Ahí me tengo que meter Ok Dale click aquí Mira Dale click aquí Eso te va a mandar al grupo de WhatsApp Cuando estés en el grupo de WhatsApp Te metes a tu teléfono O al WhatsApp web Y ahí me escribí Hola soy Willy Y te mando el link Para la caracterización ¿Qué es porque Tengo prohibido agregar ¿Me puedes señalar a Dote otra vez? Porfa, perdón Que no soy muy Aquí mira Vaya ¿Logras ver el chat del Zoom? El chat del Zoom El chat del Zoom Lo vas a sacar aquí Mira Aquí están las cámaras Ok Ese enlace que está ahí ¿Lo tengo que copiar o qué? No, solo dale click Pero ¿Estás desde el teléfono O estás desde la computadora? Teléfono Vaya, dale click ahí Con el dedo ¿Te va a mandar a WhatsApp? No No, lo siento No puedo Si querés Nos quedamos unos minutos después Y yo te mando la encuesta Y todo lo demás Gracias Nos quedamos viendo después Te voy a Hoy sí, ahí entré Sí, gracias Unirme al grupo Vaya, ahí está, ¿verdad? 71.95, ¿verdad? Sí, correcto Vaya, entonces dale click A este enlace que te voy a mandar Lo llenás siempre desde el teléfono Copiado Copiado, copiado Bien Bien Bien, gracias Vamos Voy a terminar de revisar ¿Verdad? Como les decía Tómense el tiempo Y las recomendaciones Son para ustedes Dice Ser participativo Vean, oigan Escuchan Mejor dicho, ¿verdad? Ser participativos Accesibles Manejar valores Semanares de trabajo Deseo aprender de Excel Para fortalecer procesos Tablas dinámicas Tablas dinámicas Se miran en Excel intermedio Si ustedes Si nos vamos trabajando juntos Y las vamos a ver Si no, también Los colegas Los van a ayudar ¿Verdad? Son las expectativas Resuelva dudas Explicar de la mejor manera Dejar ejercicios Con respuestas Empezar Mire, aquí vamos a ver mucho Vamos a ver mucha Mucha herramienta O sea, mucho Muchos comandos O sea, botones ¿Verdad? Vamos a aprender fórmulas Pero los voy a ir dosificando ¿Verdad? Vamos a hacer fórmulas Luego los vamos a regresar Y así para que vayan aprendiendo Con la práctica Y creo que el 100% Está claro De que la cámara El micrófono El acceso a internet Y mantener Las cámaras Y micrófonos Por lo menos La cámara activa Al 100% Es parte del curso Así que Como les digo La cámara me habilita a mí Que ustedes no se van a aislar Si ustedes se aíslan Una de dos O le dan el desinterés Al curso O sencillamente Quieren aprender Bajo la pena Le llamo yo ¿Verdad? Solo queriendo Así como Detrás del árbol Viendo ¿Verdad? A ver si aprendo algo O si veo algo Pero no lo van a hacer Si no se involucran Más con el curso Y puede estar parado aquí El mejor experto En Excel Y no lo va a hacer Aprender Si no se involucran Bien Si gustan Para que Yo pueda tener una idea De cuántos han llenado La encuesta En el En el En el WhatsApp Yo les he colocado Una encuesta De WhatsApp Entonces Los que ya terminaron Llénenla Ahí ¿Verdad? Tal vez los que ingresaron De último No la van a poder llenar Porque ya La mandé Antes de que ingresaran Esta encuestita Miren No les pongo ahí Porque Tengo otro chat Por acá Esta encuesta Me ayuda a mí Esta que está acá A tener información De De quién ya terminó Quién no Quién necesita ayuda Y Así no estoy preguntándoles A cada rato ¿Verdad? Miren esto Miren esto Miren esto Si no que me va dando ayuda Aunque muchos Me están aquí Escribiendo de manera Individual Perfecto Bien Muy bien Vamos A avanzar Porque creo que la mayoría Me ha respuesto ahí Como les digo Si pudiéramos responder la encuesta Sería ideal A los que lo pueden responder Ahorita que ya estamos todos En el grupo Poderlo trabajar La siguiente pregunta Caballeros Señoritas Señoras Señoritos Es Conocer Si ustedes ya se enrolaron A la plataforma A esta plataforma Que está acá Yo sí Perfecto Vamos a hacer algo Les voy a mandar Les voy a mandar Una encuesta Al whatsapp Y ahí me responde Si ya están enrolados En la plataforma Así puedo hacer más rápido Y eso me da más pauta Aquí se lo voy a poner Y los que necesitan ayuda Pues nos quedamos Bien Bien Ahí en el whatsapp Respóndame esa Ahí muy bien Gracias Gracias Por ejemplo Por acá Tengo a Marisol ¿Por qué no? Muy bien Para enrolarse Por aquí Les voy a mandar Nuevamente La plataforma Les voy a mandar El link ¿Verdad? Y en el link Ustedes Colocan El correo Con el cual Se inscribieron El correo Con el cual Se inscribieron Y La contraseña Si no me equivoco Es 12345 Si no Pues me valida ¿Verdad? Y Luego le cambian La contraseña De ahí se van a usuario Le cambian contraseña A la que se recuerde ¿Verdad? No le van a poner el nombre El ex novio O la ex novia Porque se le va a olvidar Rápido ¿Verdad? Pongan una clave Que no se le vaya a olvidar Entonces 12345 Dice Germán 12345 Es Entonces Cuando Cuando ingresen En la plataforma A ustedes Les va a aparecer Este curso Miren Este curso Que está acá Dice Mis cursos Le dan clic En ver curso Y vamos a llegar A La plataforma Acá tenemos Las cuatro Secciones Vamos a tener Digamos Durante 16 semanas Se va a repartir Esto ¿Verdad? No Podemos dejar El mismo usuario Marcelito No te preocupes O sea Ahí solo la contraseña Por temas de seguridad ¿Verdad? Por temas de seguridad Si alguien conoce Tu correo Se puede meter Y veamos lo siguiente Vean Ustedes le dan A una sección Acá tenemos Tenemos la sección Uno Por ejemplo Tenemos cuatro Clases Miren Vamos a revisar Pero creo que Estos 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 cursos Los días viernes No hay clase ¿Verdad? Si no me equivoco Para que cuadre Las 16 horas Ya voy a consultar Entonces Acá Tienen La lección Uno Los días viernes No hay clase Gracias ¿Quién me dio esa información? Perdón Geisel Geisel De aquí le confirmaron Que días viernes No hay clase ¿Verdad? Sí Efectivamente Únicamente De lunes A jueves Gracias Geisel Este A excepción De que el jueves Tenemos el día De los difuntos ¿Verdad? De los santos difuntos No vamos a No nos vamos a conectar Ese día O sea Que el viernes Podemos salir Por ahí A algún lugar ¿Verdad? Comer algo No vayan a pensar mal Entonces Tienen La lección Que es este librito Que está acá Acá en este Como un film Como que fuera un rollo De lo que ocupábamos Antes para revelar Están los videos Como información adicional Más el video Que yo les voy a compartir De la video clase O sea Les voy a estar mandando Por whatsapp El link Del video De la clase Para que ustedes Puedan verlo De manera pausada Y aquí van a encontrar Información adicional Cada cierto Cada cierto Este Contenido Van a hacer un evaluado Que es este Que dice acá Mire El laboratorio Que tiene como Un cuaderno Y un lápiz Y aquí van a responder Preguntas básicas Sencillas Si ustedes se equivocan Vuelvanlo a repetir ¿Verdad? Si llegan al 60% Vuelvanlo a repetir Si llegan al 75% Vuelvanlo Hasta llegar al 100% Para que le aparezca Toda la nota Completa Una vez usted Tenga completo esto Usted puede avanzar Todo de una sola vez Se puede sentar Un fin de semana Y hacer las cuatro Secciones Lo puede hacer De manera Pausada O dosificada Cada dos secciones Cada dos secciones Les van a hacer Un acumulativo O sea Aquí está Miren El examen de medio curso Les van a volver a evaluar La sección 1 Y 2 Igual Lo pueden hacer Las veces que quieran Que aquí le dicen Que solo es una pregunta Y aquí tienen Tres preguntas Por cada laboratorio Y así sucesivamente Van a trabajar Con los cuatro módulos Que trabajan ¿Me he explicado con la plataforma? ¿Todo claro? Perfecto Yo le voy a estar dando Seguimiento Acá A su desarrollo Tómelo como una Motivación Tómelo como una Un seguimiento Sano ¿Verdad? No de poner en mal Quién está Quién ha avanzado Quién ha sacado El curso Sencillamente Nos despedimos Y ya no quedamos Debiendo nada ¿Por qué? Porque cuando Quedamos debiendo Se nos dificulta Poder mandar La información A INSAFOR Para que les den El diploma Más ahora Que ya estamos Casi a terminar El ciclo De INSAFOR ¿Verdad? Que ya a partir Del 15 Ellos se van De vacaciones El 15 de diciembre Hay que correr Con los documentos Para que puedan Hacerle sus Sus diplomas Y muchas veces Nos atrasamos Por el Porque no avanzan Con la plataforma Ahora no se sabe Si la van a continuar O no ¿Verdad? Sino que sencillamente Quedan por ahí A menos Bien Esto con la parte De la plataforma ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Bien El listado de clases No te preocupes Mársela Yo lo voy a llevar El control de la asistencia Por último Miren Por último Las indicaciones Del curso Las recomendaciones Mantener la cámara Encendida Durante todo el periodo Que estamos conectados Usted puede estar trabajando Yo comprendo Que está trabajando Pero me da una pauta Muchas veces Me quedo trabajando Solo Y yo digo Bueno ¿Qué hago? ¿Verdad? O cobro O tengo vocación Entonces De mi parte Siempre va a haber Como decirles La insistencia Que ponga la cámara Que participe Si yo lo llego A fastidiar Téngame comprensión Yo tengo que desarrollar En ustedes El pensamiento crítico Para que aprendan O sea Yo llevo un compromiso De enseñarles Y si estoy preguntándoles Miren ¿Qué tal? ¿Qué opinan de esto? Con esto y esto ¿Verdad? Que participemos en esto Nada más Compréndame ¿Verdad? Así como Así como dicen A veces a los loquitos Nada más Comprendelo Porque Si no El curso se va a volver Bien apagado Si Todas las cámaras apagadas Y yo aquí hablando Pues yo no tengo ningún problema En darle ahora Cobro Y me voy ¿Verdad? Pero mi trabajo No se desempeña así Quiero motivarlo A que usted aprenda O sea El día que yo me lo encuentre Va a suceder dos cosas Uno No lo voy a voltear a ver Porque nunca puso la cámara O sea Nunca lo conocí Y estoy claro Que va a ser un estudiante De En línea ¿Verdad? O dos Me va a recriminar Lo bueno Lo malo que yo hice Al momento de enseñarme Yo quiero que me diga Ingeniero Usted me enseñó esto Y gracias Porque me ha servido mucho ¿Verdad? Por lo cual yo me voy a forzar Para eso El micrófono es lo ideal Para comunicarnos Yo estoy pendiente Siempre de los chats Y todo lo demás ¿Verdad? Por eso que me ven ahí Dando vueltas por cada rato De preferencia Oigan bien De preferencia Trate de conectarse Desde una computadora Lamentablemente Todavía El celular No es así como Como ergonómico Para poder trabajar Excel Desde el celular Va a haber un momento dado De que vamos a tener Que hacer ejercicios Y Tiene dos compromisos ¿Verdad? Lo mira y lo practica En la clase O lo mira O lo ve Y lo hace después Pero si usted está Desde el celular Difícilmente Va a poder practicar Entonces yo le recomiendo Que de preferencia De una computadora Revise la plataforma diaria Ya le mencionamos Que tenemos que darle Seguimiento a la plataforma Realicemos los ejercicios Porque probablemente Sea La única vez Que usted practique Si Si usted no está Practicando ahí No está practicando No espere Especialmente Si usted lo está aprendiendo Para ir a buscar Un trabajo Es como que lleve La información ¿Verdad? Y cuando le diga Si aquí la tengo Entonces trate De resolver Los ejercicios Como les digo No hay problema O sea El celular Es como una segunda pantalla ¿Verdad? El celular es Para poder ver La información Y la computadora Para practicar Es más Si usted quiere estar Directamente Desde el celular No hay problema Como le digo Pero vaya después Y practique Ya le queda El compromiso De practicar Ya no depende de mí Que usted aprenda O no Sino practica Y oígame Y escúcheme bien Póngeme atención Con eso Yo le recomiendo Lo siguiente Primero vea Lo que yo estoy haciendo Voy a tratar De no De no acumular Mucha información Voy a hacer una pauta Y le voy a dar Tiempo para practicar Entonces Porque si usted está Viendo lo que yo hago Y se pone a practicar En lo que usted vuelve a ver Para la derecha Para ver su computadora Cuando vienen a ver A la izquierda El celular Yo ya terminé El ejercicio Y me dicen No es que muy rápido Va ingeniero No es que vaya rápido Si no tenemos todavía La destreza Para estar viendo Practicando Viendo Practicando Y ir a la par mía Mejor espérese Que yo Haga lo que estoy haciendo Le doy una pausa Practicamos ¿Sí? Me he explicado Con esa forma De aprender Todos Llevamos una forma De aprender O sea Yo soy de las personas Que creo Con el respeto El caso Espero no ofender A nadie No existe Persona Le vamos a decir así Persona boba Sino que existen Personas desmotivadas Entonces Todos tenemos Una dosificación Para aprender Un método Para aprender Entonces El método Que yo le vendo Es Fíjese lo que yo hago Por medio de la observación Y luego nos vamos A la práctica Pero si se pone De manera paralela O está ahí Con el trabajo ¿Verdad? Entonces mejor Concéntrese en el trabajo Ve el video Más noche Y practica O Dedíquese 100% A la clase Por último Los ejercicios Van a ir de manera Dosificada Hay ejercicios Que van a ser Facilísimos ¿Verdad? Punto aquí Punto allá Punto aquí Y se resolvió Pero también Le voy a poner Nuestros ejercicios No para frustrarlo Sino para ir Desarrollando Su creatividad Y su Interés De aprender En el aspecto Mire ingeniero No lo puedo hacer Explíqueme Por lo menos De preguntar Tienen toda la confianza Repita ingeniero No lo capte O sea Si hay algo Con toda la confianza Mire puede volver A repetir Con todo gusto Yo se lo hago Y se lo repito Ahora si me repite A mí Cinco veces ¿Verdad? Me hace repetir Yo con todo gusto Se lo puedo hacer Pero también valore Porque a veces Estoy repitiendo Y lo que hacen Es levantarse Y yo digo Ok Pues o sea Hay que tener Como una objetividad Con lo que buscamos Bien Entonces En resumen La asistencia La práctica La plataforma El involucramiento Con la materia Le va a dar Un buen desempeño En el tema Del Excel Yo soy un facilitador Si El 90% El aprendizaje Va a depender De ustedes No hay presión En el aspecto De que Si no entrega esto Mañana Aplaza el curso O no Lo puede ir haciendo Cuando usted Tenga el tiempo Para hacerlo Siempre y cuando No se pase De las 16 horas Lo puede ir haciendo De manera dosificada Puede conectarse En la noche O en el bus En el autobús Donde vaya Si le toca Lo va a traer Su esposo Su esposa Y él maneja Usted puede ir viendo Desde pasajero La clase Llega Practica Y resuelve Es una hora diaria ¿Verdad? Pero la clase No es solo una hora O sea Una hora más Póngale por ahí Digamos Invierta unas Tres horas De su día Dos Si quiere ser Bastante efectivo ¿Verdad? Una en la clase Y otra en la práctica En la tarde noche Y solo van a ser 16 horas De todos los 115 años Que vamos a vivir O sea Es casi nada Pues lo que van a invertir Para poder aprender Y con esto Espero yo que Pueda ir Creciendo En la parte de Excel Que oigan bien Muchos les dicen Nos venden el curso ¿Verdad? Excel Te va a abrir puertas En el trabajo No Te va a mantener En un trabajo ¿Sí? Porque No es que se contraten Expertos en Excel Sino que te dicen Que ya tienes que aprender Excel Para estar aquí Entonces Les va a servir mucho Si ustedes le ponen La importancia Al curso ¿Me he explicado Con esta parte? ¿Todo bien? Perfecto Entonces Ya el día de mañana Yo les voy a mandar Un archivito Lo vamos a descargar Lo vamos a abrir Voy haciendo una carpetita Ahí donde voy guardando Todas las clases Que tenemos Las 16 clases Y Vamos a ir Desarrollando el curso De manera que Mi compromiso Es que usted aprenda ¿Verdad? Que usted diga Ahora ya puedo hacer esto Antes no lo podía hacer Y voy a Voy a iniciar Desde Lo sencillo De ir a buscar A explicarle Comando por comando Este Menú por menú Y Luego caer En ejercicio De De herramientas Y Las fórmulas Básicas Para por lo menos Poder Multiplicar Dividir Sumar Restar Y ya la combinación De eso Pues nos va a dar Más de estrés ¿Todo bien hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Les parece? Yo tengo una pregunta Dime Dime Dice de que Mi horario de trabajo Por ejemplo Yo tengo que Entrar a trabajar A las dos Pero probablemente Me cambien el horario De entrar a la una Igual trataría De estar conectada siempre Solamente de que No sé si habría problemas Si no voy a poder Todo el tiempo Estar haciendo los ejercicios Prácticos al mismo tiempo No hay problema O sea Como les digo Solo escuchando Tomando O tomando nota Porque no sé Como Estaría conectada Porque yo Bueno recibo llamadas Dependiendo el flujo de llamadas Que yo esté recibiendo Así Estaría pendiente De Hacer los ejercicios Al mismo tiempo Correcto O sea Ahí como te digo Rosibel Son las nuevas formas De aprender Tú puedes estar viendo La clase Y ya la práctica Tú la decides En qué momento La vas a hacer Es como Yo le llamo El compromiso moral Muchas veces Yo les digo Hagan este ejercicio Le toman una captura De pantalla O una imagen Y la mandan al whatsapp Para demostrarme Que lo han hecho A veces lo hacen Otro lo hacen Posterior Tú Tú decidiste En qué momento Ok Así sería mi duda Porque no estoy segura Si la próxima semana Ya me tocaría Empezar a entrar a la una Porque mientras no Mientras te entiendo La dos Pues voy a estar Lo más posible Activa En la clase No hay problema Pero como les digo Ya son las nuevas formas De aprender Ustedes dosifican Su aprendizaje Ok Este ¿Algo más? ¿Alguien más? Bueno Perfecto Entonces A mí me gusta Dar clases Con cámara abierta En la medida posible Lo puedan trabajar Así Yo les agradecería Mucho Porque Una de las grandes Desventajas De trabajar en línea Es Que se pierde La sociabilización Entonces Nos vamos a quedar Hasta acá Pasen una feliz tarde Y primero Dios Los espero el día de mañana Para avanzar Ya con el curso Feliz tarde Adiós Gracias Adiós Feliz tarde Adiós Feliz tarde Feliz tarde A todos y todas